Así ha dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Corona Estudio presenta La Rebellión de Lucifer Este jueves 3 de febrero de 2022, a las 16 horas de Venezuela, no te pierdas este poderoso tema.